130 millones son suscriptores que pagan que pagan 9 dólares con 99 centavos al mes al mes 130 ya que te caigan esos números un momentico hoy vamos a hablar de la industria de la música y los servicios de streaming como spotify como pandora como itunes google play music todo esto empezó si tienen algo de edad y escuchando música saben que esto empezó hace muchos años con napster este chamo que empezó con su programa a compartir música con los demás igualito que uno hacía grabando de caseta a caseta y cuando se lo entrega bajo un pana por supuesto mucho más eficiente porque subía música a internet y todo el mundo la bajaba y la compartía sin pagar pagaba el que comprar el primer disco y todo lo demás lo compartían por supuesto mucha gente se opuso a esto más notablemente mis amigos de metálica y lars hubo mucha controversia con esto porque él estaba definiendo sus derechos y ahora aquí no estamos para hablar de esto quiero mostrarles los números y cuánto cobran los artistas y cuánta ganancia tienen estas compañías primero vamos a hablar de cuánto le pagan estas compañías y cuántos usuarios tienen vamos a empezar con los que más tienen usuarios que es la compañía de spotify muchos de ustedes no deben tener yo no la utilizo pero spotify tienen primero quiero aclarar que estos números son muy difíciles de conseguir que tengan la misma que coincidan entonces yo busqué muchísimas fuentes de información y los condensé todos con la información más reciente que había y los que más se parecían porque estos números no son públicos estos estos números a veces tienen muchas especulaciones y hay muchas diferencias pero créanme que me tomó un tiempito llegar a conseguir estos números lo más cercano posible a la realidad primero spotify ellos son los más los más grandes pues ellos empezaron como en el 2006 o en el 2008 ellos tienen más o menos lo que le pagan a los artistas por cada canción cada vez que tú escuchas una canción vamos a suponer vas a escuchar no sé lo que te guste a ti soda estéreo tú le das play y cada vez que tú escuchas esa canción el artista recibe de spotify 0.006 dólares 0.006 un centavo es 0.01 spotify les paga 0.006 eso es para los que están escuchando el servicio gratis para los que están escuchando servicio y pagan una mensualidad ellos le suben 2 pagan 0.008 entonces si tú estás pagando por sport por sportify si estás en el servicio premium ser un suscriptor cada vez que tú escuchas una canción de tu artista favorito por esa canción ese artista va a cobrar 0.008 el que menos paga el que tiene los las regalías más pobres de esto que le pagan a los artistas es youtube ellos le pagan 0.007 4 a cada artista si te fijas en sportify con lo que ellos pagan para un artista tener lo que sería el sueldo mínimo aquí para poder cobrar mil cuatrocientos setenta y dos dólares al mes su canción tendría que ser reproducida ochenta y siete mil quinientas quince veces 80 eso es en sportify 87 87 mil quinientas quince veces le daría por una canción un sueldo de mil cuatrocientos setenta y dos dólares a el que escribe esa banda al que al que tiene los derechos porque hoy viene otro problema ellos cobran eso correcto 0.06 0.08 pongámoslo 0.008 perdón pero el que cobra esa regalía es el que tiene los derechos de la canción pero él tiene que repartir esas ganancias con el que escribió con el que interpretó con el que la grabó es decir que es por lo menos se van en cuatro personas ahí es decir para los artistas independientes esta plataforma funciona mejor y como la industria cambió tan drásticamente desde que salió nabster ahora la mayoría de estos artistas se representan ellos se hacen su propia publicidad es decir que los gastos de ellos no son como los que eran antes porque antes había hay una cosa que se llama recouping cuando un artista firmaba con una disquera ellos firmaban a qué belleza mira tremendo contrato voy a cobrar un millón de dólares y tengo que hacer tres discos ok la disquera se encarga de imprimir los póster de hacer toda la publicidad de organizar todos los ellos lo llaman ruedas de prensa cuando están anunciando un disco todos esos gastos todo lo que se lleva el maquillaje las sesiones de fotografía imprimir el diseño todo eso lo paga el artista entonces cuando cuando se vendían más cds de verdad o discos de acetato las bandas más grandes por madonna michael jackson metálica ellos cobraban por cada cd más o menos 20 centavos 15 centavos esos eran los que más cobraban porque eran los artistas más grandes y vendían millones y millones de discos pero todo ese dinero que ellos recaudaban le tocaba a la disquera hasta que ellos pagaban todo lo que gastaron para promocionar esa banda para promocionar los tours para promocionar la venta de discos todas las apariciones en tv todos esos gastos eso era lo que se llamaba el recupín entonces el artista casi no veía dinero de eso ahora que esto cambió ahora ya las disqueras cuando hacen los contratos con los artistas ellos quieren una parte de las giras porque antes con los con los contratos de antes el artista tenía sus ganancias de la mercancía que vendían y de los tours que hacían cuando se iban un tour a nivel mundial o a nivel nacional lo hicieron todo eso era del artista pero ahora las disqueras como ya no están vendiendo 8 millones de copias 10 100 millones de copias de discos reales es todo digital ellos le están metiendo mano estas disqueras a los tours y a la mercancía de los artistas ahora regresamos al servicio de streaming utilizando otra vez spotify como como modelo o perdón si nos vamos a lo que paga youtube para para los artistas el 0.00 0 74 tendrían que tocar una canción una canción tendría que ser reproducida 1.9 millones de veces para poder cobrar lo que sería el sueldo mínimo de 1400 dólares regresamos a pandora ahora y vamos a ver cuál es el récord de canciones reproducidas en un solo día lo tuvo en el 2019 en diciembre mariah carey con la canción de all i want for christmas la canción fue reproducida 12 millones de veces más de 12 millones de veces de hecho tengo los números aquí porque ni de vaina me acordar de todos estos números fueron así más de 12 millones de veces la ganancia que recibió el que tiene los derechos de eso de esas 12 millones de reproducciones son 92 mil dólares vamos a redondear lo para 92 mil algo vamos a redondear lo a 93 mil dólares de ganancia sólo por ese día 12 millones de reproducciones pero esas ganancias que recibió el que tiene los derechos cualquier empresa o cualquier persona individual que lo tenga tiene que repartirse eso entre el intérprete entre los que hicieron la música los que la grabaron toda esta vaina no como es como les expliqué antes en el medio de estas dos de spotify y de google hay compañías como nabster que por supuesto después que pasó todo este meollo que los demandaron por millones y millones de dólares al chamo hizo un realero vendiendo la compañía la agarró creo que hasta microsoft le metió la mano nabster ellos también son uno de los que más pagan junto con junto con pandora porque pandora paga mira que me está hablando google como si le hubiera preguntado a alguien entrepito chismoso pandora paga 0.016 0.016 es decir un centavo más de un centavo de dólar casi dos centavos centavo y medio son las regalías son el doble de lo que pagan los demás pero la diferencia es que en pandora la librería no es tan completa como puede ser la librería de spotify yo el servicio que tengo de pandora es el gratis y lo pongo como si fuera radio lo pongo a sonar por supuesto cada cada vez que una canción suena le toca regalías a los que escribieron pero no tengo el servicio pago y no estoy seguro si puedes hacer playlist si tú pagas por favor déjame saber aquí si si hay tanta puedes escuchar la canción que tú quieras yo el servicio que utilizo es google play music porque todo lo mío funciona a través de google itunes también paga mejor que spotify pero aquí estamos hablando ahorita específicamente de spotify entonces viene la controversia viene la parte cuando tú dices si es injusto lo que están haciendo las regalías que están pagando por una pequeña fracción porque si no fuera por el artista si no fuera por las canciones no hubiera servicio no hubiera spotify no hubiera itunes no hubiera google play music no hubiera amazon music prime también para que tengan una idea en al finales de 2019 a principios de este año los números de hecho hoy si te vas a spotify y revisas los números de spotify tienen 286 millones de usuarios de los cuales 130 millones son suscriptores que pagan 130 millones son suscriptores que pagan que pagan 9 dólares con 99 centavos al mes al mes 130 ya que te caigan esos números que hay 130 millones 9.99 si lo redondea sólo ponle un cerito más para que tú veas cuánto tiene de ganancias por y fai al mes 153 millones de esos usuarios son lo que llaman aquí at support es decir tienen que escuchar comerciales y eso es otro otra bola de plata que cobre spotify si tú quieres promocionarte con ellos tú tienes una una empresa les pagas a ellos de lo que hay esto va a salir 20 veces al día o 20 veces en esta hora lo que sea pero esa es otra fuente de ingresos que tiene spotify ellos al mes al mes ganan 1.3 billones de dólares estos billones de dólares sé que en latinoamérica se maneja un poquito y un poco distinto el término hay países que los llaman millardos porque son mil millones o simplemente lo llamamos mil millones aquí para que esté más clarito el número que hay 1.3 billones son mil 300 millones de dólares al mes de eso lo que ellos pagan de regalía de hecho en los 12 14 años que ellos tienen esto es los números de ellos ellos han pagado 75 perdón han pagado 15 billones de dólares o sea 15 mil millones de dólares en regalías y uno ve este número wow 15 mil millones de dólares han pagado a los artistas y a los escritores y todo esto pero si estás pensando que eso es a lo largo de 12 o 14 años desde que se fundó desde que la compañía salió y empezó a prestar el servicio es 71.5 millones al año que le tocan a los artistas que es la fuente principal la gente tiene spotify porque este artista está proveyendo los con canciones para que ellos puedan tener su servicio es decir que 5.95 millones de dólares pagan ellos en regalías al mes ellos hacen mil trescientos millones al mes y pagan redondiemoslo a 6 millones de 1300 a 6 es decir de cada mil dólares de cada mil trescientos dólares le pagan 6 dólares a los artistas por supuesto que los gastos que ellos tienen son gigantescos supuestamente un artículo que leí estaban representando ahí hay abogados y hay casos que van a corte no sé cómo irá cómo irá el desarrollo de este caso en corte porque los que representan unos abogados representando los artistas de hecho una organización creo que es una organización gubernamental estaba demandando a estas compañías pidiendo que ellos dieran el 10 por ciento de todas las regalías es decir que le tocaban en vez de 6 millones como 150 más o menos 130 millones de dólares al mes que lo pagarán en regalías tiene o no tiene sentido es justo o no es justo aquí no estoy yo para jugar estoy para darte información y que tú tengas tu propia opinión yo por mi cuenta lo que hago es que las bandas que me gustan yo por supuesto tengo mi servicio streaming porque quiero escuchar todas las canciones que quiero pero cuando hay un artista que me gusta mucho cuando hay un artista que quiero que siga haciendo música quiero seguir disfrutando de lo que hacen y del producto que ponen yo sigo comprando mis discos de CD ya iba a decir de acetato pero se me va a caer la cédula como el de concierto cuando tienen un concierto aquí voy tienen algún evento especial trato de comprar directamente de sus páginas web porque aunque ellos tienen que pagar diseños y tenemos otros gastos yo intento porque porque ahí les va el dinero completo y como les dije ahora desde este cambio de la industria por los últimos años estos artistas están haciendo su propia promoción con las redes sociales ya no necesitan darle millones de dólares a estas disqueras para que los para que los ganes cuando son artistas un poco más pequeños como uno de mis bateristas favoritos benny grab yo compro un dvd así sé que lo apoyo y es un servicio que está apretando porque esto es un dvd instructivo lo mismo con antonio sánchez lo mismo con yo yo mayer que por cierto si tocas batería esto debería tenerlo todo el que ha tocado batería que quiere tocar batería aunque ya está tocando batería libros instructivos los artistas que te gustan los artistas por los que tienes pasión y por lo que quieres seguir quieres seguir escuchando ellos tienen mercancías que hacen ellos mismos mercancías que ellos producen por la que no tienen que pagar mucho donde tienen un poco más de ganancia para poder seguir haciendo tours para poder hacer seguir grabando música nueva dvds full fighters rage against the machine esto de inkubus que salió hace muchísimos años el de corn que salió hace muchísimos años si te gusta un artista y quieres apoyarlos compra mercancía aparte de escuchar las canciones yo sé que de los cds que compras físico cuánto le tocará metálica que es uno de los que más vende de estos no tengo todos por aquí pero esto es lo que era lo que tenía por encimita pero otra vez de los artistas que me gustan yo compro mi vaina y como la vieja escuela lo meto en el en la computadora lo paso todo mp3 y lo guardo ahí muchos de ellos como el de tool últimamente cuando compras el cd trae un código para que lo bajes directamente descargues el mp3 a tu a tu máquina también me pareció un insulto que haya una como el último el antepenúltimo disco de full fighters que ya debe estar por sacando música otra vez ya debe estar por sacar música lo grabaron 100% análogo no pasó por computadora lo grabaron en cintas de dos pulgadas en el garaje de dave groll entonces un trabajo espectacular de grabación a lo vieja escuela para que tú vengas a comprimirlo y escucharlo en unos audífonos escucha tu vaina como debe ser y si te gusta la música de verdad compra tu cd y escúchalo como debe ser para que apoye al artista espero que esta formación te haya gustado te haya entretenido como dije yo no estoy aquí para opinar si es bueno o malo solo estoy para darte la información y que tú tengas tu propia opinión regálame un like si quieres compártelo suscríbete y allá abajo no llegan campanita si la campanita le das cuando yo suba el próximo vídeo te va a dejar saber gracias otra vez y nos vemos en el próximo vídeo